Hola futuras mamás, en este tutorial os voy a poner una sesión de body painting que hemos hecho para embarazadas con pintura florecente que es una pintura que brilla con luz negra y es totalmente casera así que los que lo queráis copiar que sepáis que nosotros no teníamos ni idea y nos ha salido creo yo que más o menos bien como os digo no teníamos ni idea, nunca habíamos hecho ni body painting para embarazada ni para nadie ni con pintura normal ni con pintura de esta florecente, pero vi la idea y me gustó y compré el kit de pinturas y una bombilla de ultravioleta y la verdad es que creo que nos ha quedado más o menos bien luego si lo comparáis con body painting de gente profesional la verdad es que el nuestro es bastante amarillo pero la ventaja que te da la pintura a esta flor es que como es bastante espectacular el hecho de que brille así en la oscuridad la pintura y que te quedan los colores muy chulos pues aunque el dibujo no sea muy allá se queda chulo así que nada voy a empezar por los materiales que hemos usado, aquí los tenéis tenemos las pinturas que son pinturas florecentes como ya os he dicho que brillan con luz ultravioleta o luz negra las compré por Amazon y ven en estos 8 botes que cuestan casi 15 euros con esta pintura hay de sobra para hacerse yo creo que 10 body painting como el que hemos hecho nosotros porque vienen un montón de... parece que no pero esa pintura pues te da muchísimo de sí luego utilizamos unos pinceles para aplicar la pintura os recomiendo que sean un poco buenos de una tienda de papelería mejor o de cosas de manualidades porque estos son de los chinos y la verdad es que nos dificulta un poco el trabajo luego los bastoncillos de algodón de toda la vida para ir retocando y rectificando si también tenéis toallitas pues bien porque esta pintura si mancha un poco pues luego si no lo limpias bien como brilla en la oscuridad con la luz se ve y luego para hacer el dibujo lo que mi idea fue coger un patrón de un dibujo de estos de mandala que se rellena con pintura de colores y en forma de flor para a partir de ahí hacer una base para empezar el body painting que entonces tenemos este mandala que es una flor más o menos una estrellada con muchas puntas que la pasé a una cartulina de estas de goma eva para que fuera más flexible y luego colocar en la barriga y empezar a dibujar desde allí y luego recorté también justo la parte del centro para luego os explicaré para ir uniendo con las puntas de la flor y eso ya es todo lo que utilizamos para hacer la sesión de body painting y ya vamos como hemos hecho exactamente con los materiales y los patrones que os he enseñado el dibujo cogemos la base de la estrella y la colocamos, veis que bueno aquí yo me lo he marcado justo lo que es el centro con un agujerito y me lo he colocado en el ombligo el vértice de una de las puntas de la flor tiene que ir pues justo en el centro de mi cuerpo entonces cojo el patrón este, cojo una pintura y marco toda la estrella, vale en mi caso es el color azul, no hace falta que se quede súper perfecto porque luego veréis que eso lo rectificamos y lo rellenamos de más pinturas simplemente para que se quede una primera base luego aquí tendríamos marcada la estrella que yo ahora no la tengo, me dejo este patrón para que lo veáis dejaremos marcada la estrella y el patrón de mandala que había justo en el centro que eso es como pues una florecilla con muchos vértices entonces me la coloco justo lo que sería en el ombligo porque en el centro va en el ombligo y el vértice del patrón de pequeñito tiene que coincidir con el vértice del patrón grande y lo que hago es unir este vértice de aquí del patrón pequeñito con cada hendidura de pétalo este aquí y este aquí luego el siguiente vértice vuelvo a coger de este pétalo hasta aquí y hasta aquí y esto está a rellenar toda la flor entonces a continuación veis que os queda una flor, más o menos en nuestro caso se quedó bastante recta veis que mandala es un poco ovalada, se nos quedó bastante recta se os queda una flor que en el centro tiene un dibujo vacío que luego ya rellenaremos y luego cada pétalo también se nos queda vacío para que el pétalo se nos quede más o menos así un poco más ovalado nosotros lo que hemos hecho es pintar con azul pues hemos como rellenado así un poco todo esto de aquí así un poco a lo bruto y luego con un bastoncillo hemos ido retirando para que se quede así más ovalado y ya una vez ya tenemos la estrella más perfecta así como más ovalada y con todos los vértices hechos lo que hacemos es pues volvemos a coger la pintura full y el pincel y vamos pintando para que se quede así pues más relleno y más bonito y con toallita o con bastoncillos pues ir borrando todas las imperfecciones que se hayan quedado y ahora tenemos la flor y en la flor pues lo que hablábamos antes se queda el hueco del centro que lo hemos rellenado con pintura verde os recomiendo que vayáis poniendo la luz negra o que tengáis todo el rato la luz negra conectada porque los colores que salen en los botes no son los que luego se reflejan con la luz negra por lo tanto para que veáis que efecto hace seguimos como ya os decía relleno el centro con el color verde y dejamos así como ahí veis que con un bastoncillo hemos borrado un poquito en el centro para que no hubiera pintura y luego lo que son los pétalos hemos hecho una especie de S de color rosa el siguiente paso fue colocar unos puntitos alrededor de toda la flor como sale en el dibujo de mandala en el vértice de cada pétalo un punto más grande de color lila en este caso y luego puntitos más pequeños y nada aquí ya tenemos lo que es la base de nuestro dibujo ya luego es ir improvisando en nuestro caso solo dibujamos un lado de la barriga porque lo queríamos para hacer fotos de perfil por lo tanto con un lado no bastaba y fue ir haciendo líneas un poco curvas con más gordas de un lado que de otro puntitos alguna flor por ahí alguna espiral con puntos nada ir improvisando que sepáis que esta pintura una vez se seca se puede pintar con otro color encima siempre conviene que pintéis con un color más claro encima de un oscuro al revés un color oscuro encima de un claro porque si no pues no se queda muy relleno no se queda muy bien y ahí terminamos la parte de lo que es la barriga para los que ya creáis que habéis dedicado mucho tiempo pues con esta pues se pueden hacer unas fotos chulas como alguna de estas que os pongo aquí que es de solo la barriga pero nosotros seguimos un pelín más ya cansados pero seguimos un pelín más subiendo un poco más por la barriga y por el pecho empezamos con una línea de puntos justo en el centro del pecho y luego por ahí pues algunas líneas más y algunos puntos y luego dibujamos encima de los pechos lo mismo con líneas y puntos y todo el rato al final es lo mismo mi idea era que en las fotos no salieran los pechos en algunas fotos he visto que salen los pechos que no se ven se ve solo el contorno del perfil pero a mí tampoco me gusta porque tengo un poco de pudor entonces la idea es que taparlo con la mano o que vamos que definitivamente que en definitiva no se no se vieran así que la idea era taparlo con con la mano lo que pasa que en alguna de las fotos pues queda raro así que en una de las probamos con pintarnos también la mano pues los dedos con líneas y puntos y ya luego para terminar pues hacer alguna pequeña cosita en la cara sin quitarle protagonismo a la barriga pero para que no solo se vea el perfil negro de la cara en la foto pues pintamos en la nariz y encima de las cejas unos puntitos de color azul y lila y debajo del ojo que del mismo perfil que el resto del dibujo que en mi caso fue el izquierdo pintamos unas pequeñas rayitas con los mismos colores lo que pasa que veréis que encima de una ceja no llevo pintura y es porque me toqué y me la quité y ya cansados pues me lo borré con toallita me lo quite bien y ya está y ahí ya se quedó se queda la cosa pues nada espero que os haya gustado y que veáis que veis que es una cosa que tampoco parece muy difícil y que luego se queda bastante bien muchas gracias y cualquier duda o cosa que tengáis pues me lo comentáis y ya os ayudo y ya está